pareciera que en todos los seres humanos hay una tendencia a la monarquía. Porque no me vayan a decir ustedes que Xi Jinping no es un emperador en la China y emperador con todos los poderes y con su populoso ejército respaldándolo. O que Putin no es el nuevo zar de Rusia, ese por el que se entristeció tanto Gorbachev recién fallecido. O que nuestros gobernantes cuando llegan al poder no se sienten como dueños de toda la casa y de nuestras vidas y de nuestra moral y de nuestra religión y todo lo demás. ¿Cómo les parece que ya se meten hasta en qué debemos creer, qué fe debemos tener, en qué Dios podemos adorar, a qué templo podemos acudir? No, yo creo que se nos está invadiendo de tal manera la privacidad que alguna vez ya les había mencionado el libro 1984, el del gran hermano, y me asalta esa duda permanentemente por el control de las redes sociales, de los medios de comunicación, de todo intercomunicado, de la inteligencia artificial. Los seres humanos vamos a ser simplemente muñequitos de incluso gobernantes locales, porque hasta pequeños pueblos tienen monarcas. El alcalde es el dueño del pueblo, el que decide qué hacer, a qué hora levantarse, acostarse, comer, dormir, creer, ir a misa o no ir. Es decir, ¿nos vamos a dejar invadir o es que todos tenemos ese virus adentro de la monarquía? No, 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 no.